Les damos la bienvenida al resumen de lo más relevante de la Judicatura Hoy, el boletín digital informativo del Consejo de la Judicatura Federal. La justicia digital debe abordarse desde el enfoque de la impartición de justicia, pero sobre todo con la perspectiva de derecho y acceso a este servicio, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández al inaugurar en Aguascalientes los trabajos de la 18ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la AMIG. En 2023, la ministra Norma Lucía Piña Hernández sentó las bases de un ejercicio inédito de comunicación en el Poder Judicial de la Federación al establecer una nueva relación franca y transparente con las personas juzgadoras. Realizó al menos 15 encuentros de trabajo con titulares de órganos jurisdiccionales en 10 entidades federativas y se reunió con más de 700 personas juzgadoras. En el podcast Reflexiones desde el Consejo, la licenciada María Cristina Martín Escobar, secretaria general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, hace un balance de los resultados obtenidos en el primer año de gestión de la primera mujer que encabeza el Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández. Y en las efemérides, este 10 de diciembre recordamos el Día de los Derechos Humanos, de los que todas las personas en el mundo gozamos sin distinción de nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier condición cultural, social o económica. Te presentamos una cápsula sobre el tema.